Exaltamos y caballeros, señoras y señores En estos carnavales les traemos lo mejor Y aquí está, en los carnavales 2021 Es Amar, 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 Amar a dos Amar, Amar, Amar a dos ¡Mendigo! ¡Guayla! ¡Los Andrés! ¡Sie, sie, 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 sie! ¡Saltamos allá! Y aquí está, en los carnavales Amar, Amar, Amar a dos Amar, Amar a dos ¡Eso! ¡Eso! ¡Amigos, los carnavales! Cuando vayas a bailar no te olvidarás De mí, cuando vayas a bailar no te olvidarás De mí, ¿por qué tienes que marcar este pasito? Porque tienes que marcar este pasito Y se dice Pasito, tu, tu, tu Pasito, 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 tu, tu Y a mí a pasarla Y para que debo chabamba O duro La que debo dos Y se está cruz Y con la biblioteca Lo baila Y aquí sobre se me dice Los, los, los Los, los, los Los, los azucar Y en esos canavones Del Pasito Eso, sí, bailando Eso, sí, los Abojé Bailando, bailando Tú le, tú le dices Eso, eso, eso Eso, eso Estos canavones N瓏... Todos van bailando, todos van gozando Todos van bailando Pasito Tum Tum Todos van bailando.... Todos van gozando Todos van bailando Pasito Tum Tum Pónganse a bailar, pónganse a bailar, pasito a tu bebé Pónganse a bailar, pónganse a gozar, pónganse a bailar, pasito a tu bebé Y aquí se dice, los chilos azúcar A bailar no te olvidarás, de mí cuando vayas a bailar no te olvidarás De mí porque tienes que marcar este pasito, tú, tú, porque tienes que marcar este pasito Y el pasito dice, y no baila bolilla, y no baila chile, lo baila chile Y toda su avería, en estos cargadores, ahí están presentes, los chilos originales, chicos azúcar Y dice, y dice, a bailar, a bailar a dos, a bailar a dos, a bailar a dos, a bailar a dos Seguimos, seguimos Todos van bailando, todos van gozando, todos van bailando, pasito a tu bebé Pónganse a bailar, pónganse a gozar, pónganse a bailar, pasito a tu bebé Y ahora, bailando, bailando, bailando Los chilos azúcar, a bailar a bailar a dos, a bailar a dos, a bailar a dos Dentro de tu corazón, quiero formar un alza, dentro de tu corazón Desde que te conocí, amor, mi cariño es para ti Desde que te conocí, amor, mi cariño es para ti Porque te quise yo tanto, con este amor infinito Porque te quise yo tanto, con este amor infinito A veces triste o alegre, ay, yo me pongo a cantar A veces triste o alegre, ay, yo me pongo a cantar Y los brazos arriba, los brazos arriba Y ese pasito se baila así Y ese pasito se baila así ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Para ti, Chiquito! Quiero formar un alza, dentro de tu corazón Quiero formar un alza, dentro de tu corazón Desde que te conocí, amor, mi cariño es para ti Desde que te conocí, amor, mi cariño es para ti Porque te quise yo tanto, con este amor infinito Porque te quise yo tanto, con este amor infinito A veces triste o alegre, ay, yo me pongo a bailar A veces triste o alegre, ay, yo me pongo a cantar ¡Sube, sube, sube! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Las y las y las! ¡Delicias Navales! ¡Feliz Navales! ¡Las y veintiuno! ¡Eso es! ¡Aparados! ¡En vivo! ¡Y te rastrales! ¡De Límite pasa! ¡Sorricos! ¡Achayán! ¡Las y las!